Te mentiría Contigo se fue Te mentiría Para que ya no regreses Pero al contrario lo que quiero Es que me beses Te necesitas a la parte de mi cuerpo Quiero gritarte Que sin ti me muero lento Te mentiría disfrazando Mi agonía Pero he soñado el día en que vuelvan tus caricias Es imposible Intentar borrar tus huellas Te extraño tanto como no tienes idea Te mentiría Pero la única verdad Si te amo todavía América Cierra Te mentiría Pero nunca me vas a creer Pues sé que sola me delazo No se mentiría Y aunque jure más de una vez contigo no volver Yo cada día como nadie te necesito Te mentiría Te mentiría para que ya no regreses Pero al contrario lo que quiero es que me beses Te necesitas a la parte de mi cuerpo Quiero gritarte que sin ti me muero lento Te mentiría disfrazando mi agonía Pero he soñado el día en que vuelvan tus caricias Es imposible intentar borrar tus caricias Es imposible intentar borrar tus huellas Te extraño tanto como no tienes idea Te mentiría para que ya no regreses Pero al contrario lo que quiero es que no regreses Pero al contrario lo que quiero es que me beses Te necesitas a la parte de mi cuerpo Quiero gritarte que sin ti me muero lento Te mentiría disfrazando mi agonía Pero he soñado el día en que vuelvan tus caricias Es imposible intentar borrar tus huellas Te extraño tanto como no tienes idea Te mentiría pero la única verdad Te amo todavía